Quiero comentarles que ya llevamos un buen rato, que el Instituto de Educación Básica ha llevado capacitaciones a cerca de más de 10 mil docentes, entre padres de familia y alumnos sobre temas de convivencia escolar y protocolos de seguridad, sobre todo en preescolar y primaria. Existe un control, debo de comentarle a los medios de comunicación de la sociedad, muy estricto sobre la entrega de los estudiantes, ya que desde el inicio del ciclo escolar se solicita al padre de familia o la madre.